Ya, vamos a ver que tal. Por aquí tenemos nada más y nada menos que a Jeredy jugando con el Terran de color azul. Por aquí tenemos nada más y nada menos que a Ripokushi jugando con la puta madre, doble Terran de nuevo. ¿Cómo es que sale doble Terran? ¿Cómo es que siempre sale doble Terran, loco? Ya, ¿qué tenemos por acá, gente? Tenemos al Chantos, Davos y Caballeros. Tenemos también una guardia de ejida, ok, vale. Oh, loco, ojo, 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 como se distrae el bicho este matando minas. Mira a Ripokushi lo rápido que pega el Marauder, no, que pega con los dos cañones más encima. ¡El Marauder Metralleta! Ojo, ah, el Marauder Metralleta, ¿quién lo diría? ¿What? ¿Se desbaneó el Great Heart? Yo pensé que no lo podía desbanear, gente, se desbaneó solo más encima. Ojo, ah, que tenemos demoledores del vacío por todas partes. Que de momento parece que nadie va a morir, gente. Así de OP esta Terran, gente, que nadie se muere. Así de OP esta Terran, gente. Qué hermoso como se muere el demoledor del vacío, ¿no? Qué genial como se muere el demoledor del vacío. ¿Qué? ¿Los pavos vienen ahora, gente? Vale. Ripokusi 2. No soy tu mami, sonriendo con superioridad. Grado, grado. Ripokusi. No digas mamadas, Ripokusi. Epic. Vamos, se cae a los que quieren que le diga. Epic. Es hermoso y desconocido. Ok, vale, vale, vale. Se entretienen matando a esto. ¡Oh, el pavo rey! ¡Dios, el pavo rey! El combo, wombo, combo que le cayó al pavo rey. ¡Gente! ¡Oh! Ojo, ah. Lo mataron épicamente al pavo rey. ¿Y acá lo mataron todavía? No, acá todavía no lo matan, gente. Vamos a ver si es que los snipes lo pueden matar. Antes de que deje la grande el pavo rey, gente. Uy, ya empezó a dejar la grande el pavo rey. Nada más se caerán. No, no me lo puedo creer. Ya empezó a dejar la grande el pavo rey. No, ahí estábamos, gente. Ahí estábamos. Vale. Lo controlaron, gente. Lo controlaron. Ahora, ¿este bicho podrá revivir al pavo rey, gente? El boy de reanimator. ¿Y se cura? No, pero ahí le va a caer una artillería si me levantó la cara. ¡Umm! Y ahí se murió. Vale. Ok. ¡Ojo! Ah, que ahora se está poniendo bastante más difícil. Vamos a ver si es que el Odin hace algo. Se vienen muchas Banshee por aquí en Invisible. Un poquito de apoyo por ahí no estaría mal por parte del Odin, pero bueno. Sí, creo que el pavo rey nunca se muere así de rápido. No sé qué hace esta gente para que se muera tan rápido. Ok. Vale. Los snipes acá le están, gente. Y con eso ya estaría todo bien. No hay más snipes. Vamos a seguir. No hay más snipes. No hay snipes. Ok. Ok. ¡Wow! No me lo puedo creer, gente. Miren. ¡Wow! Estoy impresionado, loco. Es como ver a mis hijos crecer. What the fuck? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ripukushi no! ¡No! ¡Pero Ripukushi no! ¡No! ¡Pero Ripukushi! ¡Cabón la puta! ¡Ripukushi! ¡Uf! ¡Dios! ¡Oh! ¡Loco! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Nadie! Gente, nadie me creía cuando yo les decía No, los Ghosts de Nova, loco. Los Ghosts de Nova. ¡Ojo! ¡Úsenlos! ¡Son muy buenos! Nadie me creía, gente. Decían, no, Pablo. Ería un payaso. ¡Ojo, ah! Miren ahora. Miren ahora. Ok. Muy buen focus aquí. Tienen que hacerle focus directamente lo que son los reanimadores del vacío porque esos son los que están reviviendo las cosas cada rato. ¡Oh no! ¡Jeredy! ¿Qué pasó? Bueno. Jeredy perdió la natural. Ok. Jeredy... Sadmente perdió la natural. La perdió. Muchas gracias, Chiprex, por el elixir. Te lo agradezco mucho. Grande Chiprex. Oh no. ¿Vienen los propagadores en eso? No, no. Son los pavos. Vale. Por lo tanto, Ribokushii. Con bala de cañón. Vamos, perdón. Con Nux. Cringe. ¿Quién saca a Nux? Cuando podés sacar cualquier cosa que no sea Nux. Oh no. Jared intenta expandirse pero este pavete dice... Uh, ojito. Se muere el pavete. Vale. Esa no me lo esperaba. Ribokushii de momento sigue bastante firme, gente. Sigue, pero con todo vamos a ir destrozando cualquier cosa que se meta a rango de sus vibrators, gente. Nux tirando esas tormentas ciónicas que destruyen todo y más. Jaredy sobreviviendo, gente. Retomando la natural. Retomando la natural poquito a poco. Poquito, 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 poquito a poco, gente. De a poco, gente. De a muy poco. Funcionarás en el sucio ahí. Yo creo. Ok, vale. Continúa entrando por aquí. Ojito, ah. Ojito, que se le van a meter, gente. Se le van a meter a Ribokuchi. Se le van a meter a Ribokuchi. No me lo puedo creer. Estamos siquiera en la oleada de pavo más grande que he visto en toda mi vida. Se le van a meter a Ribokuchi. Ribokuchi, perdón. Es la oleada del pavo rey. Es la oleada del pavo rey que va a hacer Jaredy al respecto, gente. Tengo que dejar de usar solo unidad en mercenaria, dice Jaredy. Ojo, ah, ojo. Admitiendo la derrota será posible. Ribokuchi hasta que defiende, gente. Ribokuchi defiende... Dios, Dios. Ribokuchi God, gente. Ribokuchi God. Damas y caballeros. Dios, qué épico. ¿Aún se puede participar? Yes, Chris. ¿Aún se puede participar? De hecho, se puede participar todo el torneo porque... O sea, todo el stream porque no es formato torneo. Gente, me está abriendo la cabeza. Felicidades, Jaredy. Damas y caballeros. Acepta la pinche realidad. Y es victoria para Ribokuchi. La reina del PBE peruano, gente. También conocida como Mami Cushi. También conocida como Ribokuchi 2. Y es victoria para Ribokuchi 2. Damas y caballeros. preh discipline al comecó Авailing como decie de la computer. Y es del cuero Tenerife en 그룹 M고a, laiera frente. Y va a tener que ver el aire del palo. Gracias por ver el video.